... Román Es al lado Es al lado Es al lado ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Está en la cabeza! ¡Ahí se! ¡Ahí se! ¡La pelota! Dale, dale, dale ¡Está en la cabeza! ¡Miren, dale, muchachos! Dale, que la próxima sale ¡Dale! ¡Gracias! La casa me estoy muriendo de calor, boludo. Sí, la casa... Yo igual ayer no me la puse, me cagé frío, boludo. No, pero después me la vuelvo a poner, boludo. Igual me traje una bermuda. Podría sacar pantalón y me pongo una bermuda con la casa y chao. Traía el placar, el chao. ¡Volvés, volvés! ¡Volvés! ¡Ahí está, carajos! ¡Bien, Gabo! ¡Bien, Gabo! ¡Baje, chico! ¡Listo! ¡Vamos, loco! ¡Dale, que recién entraron! ¡Vamos! ¡Dale, dale, chibuela, chibuela! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Listo! ¡Bien! ¡D hacia, hacia! ¡Tranquilo, bow! ¡Ja, ja! ¡Está bien, Guaco, bien! ¡Bien! ¡Bien, Carlisto, Schess, amigo, Schess! ¡Dale, bomba, amigo! ¡Ahí, lo ganaste, Johnny! ¡No! ¡Qué bala, qué bala! ¡Vamos! ¿Qué onda, perro? ¿Se te extrañó, eh? Mirá cómo viene el copo, boludo. Remerito y permiso. Si viene de estar acostado en la nieve, boludo, ¿qué va a tener frío? Boludo, qué foto está, boludo. Qué paisaje. Qué mujeres. Posta, maña, boludo. Mirate la germa, acó. No, boludo. No tenés que llevarla, boludo. No tenés que llevarla, boludo. No seas así con la hermana de Coco, boludo. ¿Cómo la pasaste, amigo? Bien, rapiola. Todas las fotos escabeando una birra, borracho de mierda. Yo le dije a Flavio. Voy a caer. ¡Chico, no miren el partido! Ni siquiera llegué yo estaba escabeando, amigo. Fuera de juego, te juro. Sí, boludo. Las vacaciones son para hacer eso. Para escabear, escabear, escabear. Cuando llevé el cosito lleno, volví con trena, vamos. El cosito lleno y tramite el planteado, así, viste. Sí, sí. Y volvió vacío, casi. ¿Te lo regalaste? Me lo auto regalé. Me lo auto regalé. A mí otro segundo tiempo. ¿Aportamos, amigo? ¿Qué aposté ayer con mi hermana? ¡Dale vos, dale vos, Johnny! ¿A quién? Tres años. Seis años. Pero le gané. ¿Qué apostaste? Estamos jugando a la ruleta. Le saca plata a la hermana. Esa es la suerte, amigo. Ella eligió, me ganó un bar. Solo a mí le ganó un bar. Pero tenía ganas como yo. Basta un poquito más. ¡La cagás! ¡Ale, ale, ale! No, es que juega piola, eh. Fede, llevátelo, llevátelo. ¡Llevátelo, Fede! ¡Llevátelo, Fede! ¡Andá! ¡Llevátelo! ¡Ahora, Fede! Acompañuelo, Fede. Acompañuelo, Fede. ¿Quién? ¡Otra onda! ¡Sake! ¡Sake! ¡Fede! No lo podía creer, bebé. Buena, buena. ¡Bien, au! ¡Bien, au! ¡Felic, guay! ¡Bien, au! Comí como un cerdo hacía. ¿Qué fuiste, a Bariloche? ¿Vamos en Enero? ¿Vamos en Enero? Yo me recopo, fuera de todo. Eh, pero basta te estoy hablando. Yo tengo una vida de vacaciones en Enero, no conozco el sur, quiero conocer. ¿A dónde creciste? Y recorremos. ¿A dónde? Porque yo no puedo vender la mano. No puedo vender un poco toda la ficha. ¿Una semana puedo? Bueno, una semana. No, un menos me voy ahí, boludo. ¿Está? Está en Chotirois a la de Ira, eh. Yo te estoy hablando en serio, eh. Yo también, amigo. Yo soy más flojo con eso. A mí me encanta, por eso te digo. ¿Estaba entre Córdoba o el sur? No, no es seguro. Vamos a Playa Bonita. Vamos, a cualquier lado. Yo quiero conocer el sur, boludo. Me gustaría ir a Bariloche igual. Vamos con Travel Rock. Vamos con Travel Rock. Vamos con Travel Rock. Vamos con Travel Rock. Sobre todo, claro. Y me falta una historia todavía. Y hay más cerveza todavía. Buenas birras, ¿no? Sí. Todo artesanal allá. Nada, de Quilmes. Sí, todo Quilmes. ¿Sabía que el Quilmes es de Patagonia? Sí. Patagonia de Quilmes y allá, al revés. Sí. Sí. Al detrás que vas, ¿te ves eso? Al detrás que vas. Sí. Acá, atrás. Florn no podía más, yo soy a Caillano. Pero querés y te acompaño y se me terminó tomando la... Florn no podía más, yo soy a Caillano. Re borracho. La novia reviste quebrada y el chabón, tomate un paso más, dale. Tuve la suerte de que negó. ¿Negó? Me dejé una excursión donde yo había contratado y me contraté otra. Y me dijeron, bueno tenés que estar dos horas. Y tenés que almorzar, bañarme y salir. Y la cosa es que iba a ir al cerro, al cerro de Irai. Y nada, nos mandamos, topió la un publicatín que te cuidó otro. Y ganás esposa negar mientras estamos estudiando. Oh, qué lindo. Te quedaría siendo primo de nuevo, pero no. Te quedaste en la nieve. Ah, vale. Estabas mojando. Me mojé más que nada porque te lloviste. Al día siguiente, no. Pero vos habías contratado, ¿no? Para un paquete. Un paquete. Y al día contratía también otro paquete, pues no. No fui a ese paquete. Habías contratado. ¿El paquete fue bueno? ¿Eh? Sí. Sí. No alba. Lo perdí. Bien, 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 bien. Bien. Bien, bien. Muy bien. Buen... No muero, por favor. A cPGV. H. Alta, B. Che. ¿Cuánto gatillaste? ¿De qué? ¿En cuánto? ¿En cerveza o que...? No, en todo, boludo... Cervesa, cien. Cien que? Cien, c-ca. Es un montón, amigo, ¿eh? Bueno, no, sacá la cerveza. 120. Dale. Es un tarado. 80. Todo, 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 todo. ¿Incluido el viaje? Sí, todo lo que gastaste para las vacaciones que te pegaste. Quiero saber para ver cuánto. 80 hasta allá. Gasto de comida, cerveza, cerveza. ¿Y excursiones? Claro, ¿en gasto? Flaco, qué pesado, boludo. Salió todo, boludo. Claro, decí el total de lo que gastaste. No querés decirlo. Si no querés decirlo, está todo bien. ¿Pará una semana? Dos días. Es un tarado. No puedo hablar serio un momento, boludo. Que le frío, mío. Que le frío, mija, le pega y le tira frío. ¿Cuánto tuviste una semana? Sí. Me ha pasado dormido el viaje. Es una banda de guite, yo. Es un sordo. Sí. Es un sordo, ¿eh? Sí. Tira agua, eso tienda. Es un ssss. Es un ssss. Es un ssss. Es un ssss. ¿Me tirás un poco la mano? Quiero ver cómo es. Es un ssss. No, no, mirá. No pasa nada. No pasa nada. Te voy a cobrar, ¿eh? Espera el toque, se te va, boludo. Es aranjísimo. Mirá la que tengo, amigo. Mirá el Santana. Esta no la subí, pero la pensaba subir. Hice un video para la Liga de Núñez. Ahí sale el culipatín. Casi me hago verga, pero decís que encontré un poquito y me arreglo. ¡Gol! 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 Es belísimo. Es verdad, escato, ¿eh? Abriloche ¿No sabés la que pasó ayer? La que te perdiste, la de Pablo Se va la pelota para allá Le pegó un bochazo para devolverla y se cae Pero se hizo pija Quedó tirado en el piso un rato Y pidió el cambio No, no sé Estaba grabando el partido yo ¿Y qué onda? Nos estábamos con fe Y nos estallamos, fue el blooper del año Por ahora A parte quedó tirado en el piso como 2 minutos No se levantó, no se movió Ojo Eso pija Así Hasta acá se murió el pie ¡Uno por uno! ¿Eh? No, acá no, en la nieve ¿Sabes quién le dije hoy? ¿Quién? Sí, sigo Sí Solo Marcos La Play 2 Ah, sí Te puse el chip, olvidate No, no me puso nada Es como una cosa de la Play Sí, es un software El lector El lector lento al lector rápido O algo así Y te los lee Porque antes no me estaba leyendo nada Igual eso que decide Los juegos que tenés todos Como que te lo descargas Le cambiás el software No la podés actualizar, nada No la podés conectar a internet ¡No pasa, no pasa! No, yo tengo CD físico Bien, dale Ah, no, me confundí con la 3 No, está bien Decí que me pegó acá, bolé ¿Fue falta? ¿Fue falta? Sí, porra Daniel, ¿puedes? ¡Vale a hacerlo, por favor! Y ven que tengo el P-8 Si, si, si ¿El P-20-22? ¿Quién? No, el P-20-22 ¿Qué te digo? Gracias, el Vato, por favor ¿Y qué van a...? ¿A dónde le compraste el juego de pregreso así comprando ahí? No, consiguió un lugar más barato, boludo 200 pesos un juego de flores Sí, pero me lo mandan por rato ¡Ah, no! ¡Papu! ¡Papu! Ya compramos dos, por favor Y lo pagamos rápido y te sale el mismo precio Sí, 500 pesos ¿Y te sale más barato comprarlo ahí? Sí ¿Barato? Sí, es verdad Pero bueno, me tomo el surte, boludo Ayúdenlo El surte es tuyo, eh 30 pesos Eso, eso, eso Dale Dale No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Perfecto ¡Pero! Está solo Oye, no juega A mí me da rayo, si te agarra. ¡Dale, Eugenio! ¡Dale! ¡Uno por uno! ¡Dale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guiado en el piso! Se te cayó el handi. Se te extrañó ayer. ¿Maniaste? Yo traqué. No, pero yo que te quería confundir a la boca, boludo. Mañana traje. Hoy no traje porque me dio paja el... Sí, sí. Hice todo rápido y ¡uh! Tengo que... ¡susususus! No tengo ganas, ya fue. ¡Jajaja! ¿Qué vamos así? ¿Pon agua en el charo? ¡Vicky! ¡Ah bueno! ¡Vicky agua! ¡Vicky! 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 la cara antes que no me la joda si? el fau, el fau, el natural, dale a donde? este sábado es? hoy no, no, hoy no boludo no dije hoy, dije este sábado, es mi recibida que sea otro de Perón y Montevideo, donde miras los amigos? yo se yo se entro, no que barrio, creo que de Palvanera que buena bolcha que boludo no esto, nunca apoyas a la rodilla, bárbaro ah que buenísima vine re afilado amigo, practique allá practique allá pasa que al final voy a poner un DJ costa, de que? de cumbia? cumbia y retón y rock? rocarola el hijo de canta cumbia, el te puede hacer yo no canto cumbia, es pelotudo agaportis agaportis un tipo que tiene un hacha en el antebrazo no puede cantar cumbia claro boludo es como se llama eso? es un hacha vikinga vos podrias hacer como se viste? de extras? las cosas vikingas? en Netflix vos por que no viste las fotos mías viejas? las viste las de instagram? tenia las trenzas vikingas hasta acá va y la barba así hasta acá yo era Ragnar Gordok era el negro Spartan piernas 2-1 creo o 2-0 no 2-0 viste que toca la renga? en tu corazon en tu corazon en la camara joder che vamo el gorbelito me había religado amigo, me acordé hoy tenemos la entrada fisica la concha de tu madre haceme acordar que nunca te vas a comprar nunca mas bueno boludo se puede comprar hay que averiguar nomas hay que averiguar tenemos que tomar todo el dia porque son 4 horas de recitar 5 hay que estar de limpeo todo y todo la juguias a Flav? el chon se jugaba a romper fíjate como pasa vengo parate el nino el gol anterior fue un gol si si hay algunos pisos que estaban re baratos hay uno dos pinitas uno Nacho un 4-5 viste 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 aqui como pasa lanko tsee viste viste que viste cosa viste ¡Vamos! Andá a cabecear. Gracias, pelá. ¿Cómo estás? Seguro que sobre. ¿Todo bien? Se durmió el gallo. Vienes, terminó la jugada, como sea. Siempre gallo, nunca gallina. Pero por lo menos atiendo el teléfono. ¡Vale, dale! Le tuve que salvar las papas la semana pasada. No reconoces nada, ¿no? Mirá el agro blanco. Vengo por el gordo, vale. Me quita atrás. Ahí traje esto. ¡Vos tuyo! ¡No nos apuremos! ¡Listo, buenísimo! ¿Cuánto es? ¡La vuelta, dale! No, no, todavía no. ¡Listo, joya! ¡Dale vos, dale vos, dale vos! ¡Más, salúo, salúo! ¡Lecala! ¡Vamos, seguro! ¡Pero está bien! ¡Pero está bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué podés decir del partido, médico? ¿Qué podés decir del partido? Ah bueno, los pibes juegan, se respetan, es un partido interesante, ¿sabes? Gracias, muchas gracias. 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 No me agarran ellos, no me voy a alcanzar. Si son malos no sean malos. No se me marqué, boludo. Acá, en medio clase. Nos vamos sin pie. Guaito, ¿qué pasa? Estamos jugando. Cambiamos el lado, chicos. . . . . . . ¿Vos entraste? Yo puedo enfocar. ¿No saben que se trajan? ¡Sí! No, jugamos como estábamos antes. Reyni, vos de tres. Reyni, vos de tres. ¿Vos entraste? ¿Cómo hacemos? ¿Vos de tres? ¿Vos, Mariano, salí a jugar después? ¡Joder! ¡Ven, ahí, yo! ¡No, no, no! Ahora, ahora... ¿Qué es tu? ¡Joder! ¿Vos juegás... ¿Vos juegás? ¿Ven, juegás? ¡No, no! ¿Ese es? Por arriba. ¡Claro! ¡Dale! ¿Volvió la acción? ¿Ven a las mismas? ¡Dale, dale, dale! ¿Ven a las mismas? ¿Cómo que no? ¿Vos tenés? ¡Ve, está bien! ¡Ve, vete! ¡Ve, vete! Tiene que cuidarme, güey. Tiene que tratar de ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Venelo! 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 Sí. No, uno por uno. ¡Venelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¿Vos están enero? ¿Dónde estés yo al lateral, chicos? ¿Todo tú? ¡Dónde está el médico! ¿Dónde está el médico? Bien, 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 bien. ¡Sortidá la vuelta! A ver, es el Pino. ¡Ay, ay, ay! ¡No estás para arquero loco! ¡Bíjaos! ¡No estás para arquero! Me saca como Pablita ayer. Fue la final, ¿no? Papu Gómez contra Villurca Pulis, ¿sí podés? Aguantá, Nero Rápido, 60 ayer, Chudi Nos bajamos, llegamos a la esquina y venía Excelente Al toque, boludo Todo rápido Es que es un buen colectivo, eso ¿Cómo están? No, 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 no ¡Bien! ¡Listo, listo, listo! Me parece que es partan, pero ahora no sé si van empatados o van 2 a 1 ¿2-2? Bueno, tengo un gol luego ¡Son 2! ¡Dale Perito! 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 ¡Esperá, esperá! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Máncate! ¡Eh! ¡Sarmemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pegá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale Perito! ¡Dale Perito! ¡Dale! ¡Estamos bien! Vos siempre a la espalda, Jero, dale. ¡No pica! ¡Bien! ¡Oh, qué lindo! Podríamos venir antes de acá. Pero muy temprano, boludo. ¡Volvete adelante, Marcos! ¡Adelante la pelota, adelante la pelota! O a la noche cuando salimos. ¡Volvete a todos, volvete! ¡Yanqui, volvete, dale! ¡No pica, dale! Te rompen el orden. La verdad que sí, sí. ¿A la noche cuando salimos, no? ¿Un domingo? Que el lunes se labura a la noche. Pero está todo cerrado. ¿Domingo? No. ¡Fuera, dale! Un sábado el último. ¿Y venimos giros? No, venimos giros. ¿El giro está bien? No, el tonto. ¡Vamos! ¡Joder, joder! ¡Vamos! No, le hizo un pase. ¡Vale! ¡Centro! ¡Vamos, dale! ¡Vale, vale! Servicio... ¡Cuidado, juicio! ¡Marián! ¡Fuera, juicio! ¡Ven,łościo! No, 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 no. No, 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 no. Viene a dirigir hoy, creo que Fede le hace la prueba. Tío, amigo. Amigo no, el H no lo use. Moncho viene mañana. Mañana viene. Me dijo, va. Esperá, amigo. ¿Vos me dijo que llegaba tarde? ¿No está ahí? Dale, dale, dale. No, pero yo decía que terminó el partido. Es uno de los juegos de Ramírez. Vamos, dale. A puntar a Marcos. Guarda, bueno. Dale, Marcos. La tuya. ¡Ey, ey, ey! ¡Limpiá, limpiá, limpiá! ¡Limpiá, limpiá! ¡De vuelta, dale! ¡De vuelta, dale! ¡Marián, magazine! ¡Marián, Daniel! ¡No, claro! ¡Gracias por ver el video!